Me atropelló un carro, me aplastó los riñones, los pulmones, y me quebró la cadera, me pasó la llanta por el ojo. Estuve 24 días aquí internada, estaba en terapia, y lo que les quiero hacer a la gente es que no anden muy bruscos en las calles y que cuiden a los chiquitos. Ruth Vega, de 9 años, es el símbolo de la campaña Aprendiendo a Sobrevivir en Nuestras Calles, la cual pretende que historias como la de esta niña no se repitan en ningún hogar costarricense. Fernando Mayorga, de la empresa Riteve, detalló sobre la campaña. Riteve se ha aliado con el Hospital Nacional de Niños en un esfuerzo para crear conciencia sobre las secuelas, las consecuencias que dejan en nuestros niños y niñas los accidentes de tránsito. Es una campaña creada a partir de cuatro casos reales en que participan los niños y niñas y una madre víctimas de esos accidentes o que han sufrido las consecuencias de accidentes de tránsito. Una de las principales causas de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Y cuanto menor sea la víctima, mayores son las posibilidades de enfrentar consecuencias fatales. Marco Vargas, del Hospital Nacional de Niños, comentó sobre la cantidad de accidentes en las que los niños son las que llevan la peor parte. Nuestro hospital recibe aproximadamente 1.600 pacientes que tienen que internar. Y de estos recibimos aproximadamente 300 que son de lesiones muy graves. El 60% de estos niños vienen de eventos relacionados directamente con automotores. Lo trágico de esto es que un 80% de estos niños graves tienen lesiones del sistema nervioso central que no solo van a condicionar si sobreviven o no, sino también van a condicionar lo que va a ser su vida a partir de ahí. Muchos de ellos terminan con lesiones que son devastadoras, que los postran en una cama de por vida. Y eso hace que sea muy problemática esta patología. La campaña busca educar principalmente a los menores sobre cómo conducirse en nuestras calles, tanto a pie como cuando andan en algún vehículo, ya sea carro o bicicleta. Y así vetar que sonrisas como la de Ruth se apaguen por una imprudencia.